Con el propósito de garantizar la seguridad en las ferias navideñas que se han instalado en los alrededores del Estadio Melgar y en diversas calles de Dequipa, la Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Dequipa ha comenzado una serie de inspecciones. Estas acciones buscan prevenir desastres y asegurar condiciones adecuadas para los comerciantes y asistentes. En esta temporada de festividad, las ferias navideñas es también un peligro que estamos nosotros haciendo las inspecciones del caso. Básicamente nosotros ya nos hemos reunido previamente con los estudiantes, las asociaciones, y les hemos dado algunas recomendaciones que también estamos verificando que se cumplan en el campo. Por ejemplo, el riesgo más latente que tenemos son las instalaciones eléctricas. En ese sentido, se les ha determinado que puedan usar cables vulcanizados en canaleta o en tubo corrugado. Está prohibido el uso de cables en guiso. Entre las principales precauciones de las autoridades municipales está el riesgo de incendios, especialmente debido al uso excesivo y desordenado de cables eléctricos en algunos puestos de venta. Este tipo de situaciones ya ha provocado incidentes en años anteriores, por lo que se está poniendo especial atención para garantizar un correcto manejo de las instalaciones eléctricas. Cuando hay sobrecarga de energía eléctrica y hay uso de cables mellizos, muchas veces esos cables se recalientan y empiezan a chispear, y esa chispa puede caer en material inflamable y generar un amago de incendio. Entonces eso es lo que nosotros queremos prevenir, y es por eso que hemos dado estas recomendaciones y hacemos las inspecciones para que todo esté con tranquilidad y la población del equipo no pueda tener inconvenientes al momento de visitar estas ferias. Además, se está supervisando la organización de los puestos y el flujo de personas para evitar aglomeraciones, especialmente en los centros navideños más concurridos. Esta medida busca no solo prevenir accidentes, sino también mantener un entorno más ordenado y seguro para los compradores que acuden en busca de productos navideños. Eso también puede ser el tema del aforo. Muchas veces ya se ha hablado también con los estudiantes de que se respete el aforo establecido. No podemos permitir que estén todos aglomerados, no hay por dónde caminar, hay que respetar las vías de evacuación, hay que circular adecuadamente por las zonas donde esté permitido, hay que evitar las aglomeraciones en exceso, y para eso también el personal de seguridad de las ferias va a estar controlando el aforo para evitar el problema de un tumulto o en caso de un aplastamiento. Desde la Municipalidad Provincial de Adequipa se ha invocado a todos los comerciantes y asociaciones a colaborar con las inspecciones a fin de cumplir con las normativas establecidas. Aquellos que no se ajusten a las medidas preventivas podrían enfrentar sanciones. Gracias.